Bueno, he tomado aquí este afiche que era el que yo tenía en Cuba como presentación artística en los lugares que yo iba a lo largo de todo el país, pero bueno, siempre la provincia de Villaclara la puse y Placetas, que es mi pueblo, lo amo, y siempre estaba destacando mi provincia, por eso me le pusieron ahí, yo quería que me pusieran eso ahí, Villaclara, Cuba, me siento cubano en La Habana, en Piraterrío, pero es mi tierra y no tengo por qué negarla, perdonen este preámbulo. Bueno, ustedes recuerdan, los que llevan aquí 25 años, 20, 25, un poquito más, aquel programa que había en Cuba que se llamaba Escriba y Lea, este era el título que tenía, Escriba y Lea, al principio conducido por Cepero Brito, y era un programa muy culto, muy culto, extremadamente culto, donde tenían que averiguar el tipo de personajes a través de las preguntas. Y este programa, que era muy culto, muy bueno y muy serio, pues Rogelio García lo parodió en muchas ocasiones, en teatros, en esos lugares, para buscarle sentido humorístico. Así que voy a hacer una pequeña demostración, porque no quiero ocupar mucho tiempo, porque lógicamente ustedes tienen sus cosas y la vida camina rápido. Así que bueno, para ustedes y con el tema musical hecho con la boca, como siempre, todo ahí elaborado ahí con la boquita, porque en Cuba no había grabadora. Le tuve que hacer artista ahí a Huataca Limpia. Bueno, ahí le va, Escriba y Lea. Bien, comienza el programa Escriba y Lea, con el cual trataremos de hacerles pasar un rato entretenido, entretenido y provechoso. Para ello contamos con nuestros panelistas, para los cuales vamos a decir, a modo de orientación, que se trata de un personaje célebre. Doctor Duyé, este personaje es posterior a la Edad Media, posterior, posterior a 1715, posterior. Siglo 19 o 20, siglo 19 o 20, uno de ellos, uno de ellos. Si yo le digo el siglo 20, usted me poncha el aparatico y me descalifica, se pero sí lo descalifico. Ah, entonces es del siglo 19. Este personaje, este personaje, se pero cuando tenía algunos problemas de índole social, es decir que este personaje no era aceptado por la sociedad que le rodeaba. Sí, 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 tiene toda la razón, sí. Este personaje, este personaje sentía horror, fobia por el líquido, sobre todo por el agua. Sí, 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 tiene toda la razón. Este personaje, ah, ya yo sé cuál es el personaje, se pero. ¿Cuál es el personaje, Duyé? Este, cómo no, este es Justinito Pesteapata, cómo no, yo lo conozco, óyame a ese hombre cuando llegaba a un lugar. No, 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 no es ningún Justinito ni nada de eso. No, se acabó. Vamos a ver, doctor Sosa. Se pero, este personaje es un personaje que, que, que es un personaje ficticio o es un personaje fantástico. Mire, ficticio y fantástico son sinónimos, es la misma cosa. Usted se refiere a que si este personaje es un personaje creado por la imaginación, que no vivió nunca. Ahí le estoy perdiendo. No, no, yo todavía no le he preguntado. Le he preguntado. Esto, este es un personaje, esto fue un personaje real. Sí. Este personaje perteneció a un país con costas de Perú. Sí. La costa de ese país estaba en la orillita o en el mismo centro del país. Bueno, pero, ¿cómo va a estar en el centro del país? La costa siempre está en la orilla, doctor. No, 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 no diga eso, se pero. Usted es un hombre culto para estar. No, no, yo soy un hombre culto y le garantizo a usted que ningún país puede tener la costa en el centro. Siempre es en la orilla. No, no, no. Un momento, un momento, un momento. Mire, si yo soy el presidente de un país, ¿eh? Yo soy plenipotenciario. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pongo la costa donde me dé la gana y nadie me puede decir nada. No, señor, usted no puede. Al final, dígame cuál es su pregunta. Este país tiene la costa en el centro. No, doctor Ortiz. Se pero este personaje, este personaje, bueno, ya se dijo que es un personaje real. Este personaje tiene una una trayectoria, una trayectoria indefinida. Es decir, que nunca socialmente se situó en un en un determinado puesto, un lugar. Más bien era nómada. Sí. Este personaje, ese pero, porque bueno, no, todavía no se sabe. Todavía no se sabe el sexo del personaje. Eso es importante. Ahí es donde se va a buscar tremendo rollo. ¿Cómo dice ese pero? No, 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 no. Estoy hablando para afuera y no. No, no. Diga, 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 diga. Este personaje, bueno, ya por lo que me dijo, ya yo sé por dónde me le voy a meter. Sí, porque ya yo me la llevé facilito. Yo le voy a dar una listica pequeña de algunas cosas, algún comentario que voy a hacer con relación a ese personaje, pero todavía no le voy a hacer la pregunta. ¿Está bien? Bueno, pero no se me demore mucho. Este personaje es homosexual, bisexual, transexual, indosexual, es copiosexual, es transexual, sexual y indosexual. Ya bueno, ya está bueno, ya no diga más ninguna cosa, calificación de eso, que con una sola palabra usted puede decir calificar todo eso. Bueno, imagínese, imagínese. No, ya cuando usted me dice así, pues bueno, de todas maneras voy a hacerle otra pregunta, porque ahí ya me veo un poquitico más complicadita. Este personaje le gusta o le gustaba, porque bueno, se supone que ya este personaje no existe o no puede existir ya con los años que han transcurrido. Pero bueno, este personaje le gustaba mucho el aire, el viento, el vuelo de los pajaritos, le gustaba todo eso, las cosas sublimes, era un personaje delicado, muy culto, pero a la misma vez era una persona que tenía cierta plasticidad, ¿cierto? Sí, 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 este personaje sí. Ya, ya, ese sí. Entonces, esto quiere decir, bueno, ya usted, ahí se ve, ahí se me aportó un dato muy importante. Entonces, yo puedo llegar a decirle a usted que este personaje es Juanito. Sí, sí, tiene que ser. Este personaje es Juanito Flairecillo. ¡Eh, cómo no! Es Juanito. ¿Cómo no? Yo lo conozco, yo estudié. No, no, ese no es ningún Juanito Flairecillo ni nada de eso. Usted se equivocó, ese no es el personaje. Óigame, pero ¿cómo no va a ser? Si usted me dijo, no, no, se acabó el programa. Ya está, se acabó el programa.